¡Ay, qué bueno que estás aquí! Preparamos el Big Top para la función de esta noche y ya es tarde. ¿Puedes ayudarnos a arreglar las tres pistas del circo? Los animales, artistas y payasos tienen que ocupar su lugar antes de que empiece la función. ¿Estás listo? ¡Magnífico! ¡Vamos a empezar! Aquí es donde los animales del circo trotan, saltan y se lucen. ¿A quién quieres ver esta noche? ¿Quieres escoger al pingüino? Es el que tiene el snorkel. Cuando piensas en el circo, hay un animal en el que nunca pensarías. Pero lo tenemos en nuestro circo, el pingüino. A diferencia de las aves, los pingüinos no vuelan, pero pueden nadar. Se deslizan en el agua helada. Así llegan a donde quieren ir y no necesitan una tabla. También están acostumbrados a vivir en el océano y beben agua salada. Tienen una glándula que le quita la sal al agua. ¡Imagínate! ¡Fantabuloso! ¡El pingüino está listo para actuar! ¿Me ayudas a buscar al tigre? Se parece al león, pero tiene rayas. ¡Sí! ¡Ese es el tigre! ¡Es un gato grande! ¡Es el miembro más grande de la familia de los felinos! El tigre siberiano puede pesar hasta 320 kilos. Y hay otro dato importante. ¿Sabías que las rayas del tigre son como tus huellas digitales? No hay dos tigres que tengan las rayas iguales. ¿Creerías que los tigres se parecen mucho a los gatos caseros? Solo que son más grandes. Les gusta jugar y mover cosas con sus patas. Y les encanta lucirse como en el circo, donde saltan a través de aros de fuego. ¿Dónde podrá estar, dice león? ¡Es igual a Goliat! ¡Escogiste al león! ¡Fue un trabajo magnífico! De todos los animales del circo, solo uno es el rey de la selva. Su gran rugido es inconfundible. A diferencia de otros felinos, viven en grandes grupos llamados manadas, donde puede haber hasta 30 leones. Las manadas son como familias, lo que demuestra que son muy sociables. ¿Y sabes distinguir a los leones de las leonas? Los leones tienen una gran melena. Y las leonas poco pelo en su cabeza. Eso es interesante, ¿verdad? ¡Fantabuloso! Escogiste a los animales para la función de hoy. ¡Te lo agradezco! Ahora vamos a donde trabajan los artistas. ¡Tienes que conocerlos! Tenemos a un trapecista, a un equilibrista y al hombre bala. ¿Quién vuela en las alturas con facilidad? ¡Es el hombre del trapecio volador! ¿O debo decir la rana del trapecio volador? Los trapecistas como los ranilla se mecen en el aire en pequeños columpios. Deben tener brazos fuertes para hacer tantas piruetas. El trapecio apareció en 1850 y ha sido la mayor atracción en el circo desde entonces. Los trapecistas practican desde que son muy jóvenes. Dicen que la práctica hace al maestro. Es conveniente tener una red de seguridad. Este es un artista que puede hacer increíbles trucos en el aire sobre un alambre. ¡Es el equilibrista! Algunos hacen mucho más que caminar. Hacen malabarismos mientras están sobre ese delgado alambre. ¡Eso parece difícil! ¿Sabes cuál es la diferencia entre los equilibristas y los equilibristas de altura? Un equilibrista de altura actúa más alto todavía y a veces lleva una barra de equilibrio para balancearse que puede pesar 20 o 30 kilos. Yo preferiría quedarme en el suelo. Este acto empieza con un bang. Es el trabajo del papá de Jojo. ¡Es cierto! Es el hombre bala y su trabajo es de los más peligrosos en el circo. ¿Sabes que la mayor distancia que ha alcanzado un hombre bala es de 62 metros? Lo logró David Smith en 1998. ¡Qué disparo! Muy bien. Ya que hablé de los artistas, vamos a ayudar a Jojo a caminar sobre el alambre. Te haré una pregunta y me dirás si se trata del trapecista, de la equilibrista o del hombre bala. Usa las flechas en tu control remoto para seleccionar la respuesta. Si aciertas, Jojo seguirá caminando en el alambre. ¿Listo? ¿Quién vuela en las alturas con facilidad? ¡Magnífico! ¡Ya eres un experto! ¿Quién recorre una gran distancia en su acto? ¡Estupendo! Jojo y yo estamos orgullosas de ti. ¿Quién debe moverse con mucho cuidado en su acto? ¡Muy bien! Date otra palmadita en la cabeza de mi parte. ¿Quién tiene que mantener el equilibrio? ¡Fantástico! Con tu ayuda, Jojo caminó por todo el alambre. Solo nos faltan los payasos. Les encanta hacer reír a las personas y lo hacen muy bien. Nunca sabes qué tonterías van a hacer. Con su pelo largo, su nariz roja, sus zapatos y caras graciosas, hacen reír a todos en el circo. ¿Sabes de quién estamos hablando? ¡Claro que sí! Hablamos de los payasos. Con los payasos del circo, es seguro que los niños y sus papás se divertirán mucho. ¿Sabías que antes de que puedan actuar en un gran circo, tienen que practicar, practicar y practicar? Tienen que ir a una escuela especializada para aprender a hacer lo que ves en el circo. ¡Sí! Es una escuela de payasos como a la que asiste Jojo. En esa escuela, aprenden a maquillarse, a vestirse con trajes alocados y a meterse en esos pequeños autos. El maquillaje es tan importante para ellos que hasta registran los diseños de su cara. Así ningún payaso puede parecerse a otro. Muchas veces actúan en otros actos del circo para divertir al público. Nunca sabes cómo te va a hacer reír un payaso, pero te aseguro que reirás. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo! Jojo, yo y todos los demás agradecemos tu ayuda.